En el Congreso Nacional, el Congreso del Pueblo, se ha aprobado lo que es el programa de carreteras resilientes en Honduras. Más de 60 millones de dólares orientados a trabajos de infraestructura que vienen a beneficiar a la población hondureña. Así es, es un proyecto de país este, carreteras resilientes, es una operación de 600 millones de dólares, beneficiando a 2.3 millones de habitantes y usuarios de las carreteras. Es un programa que lleva varios proyectos, Ojos de Agua Cantarranos, jurisdicción entre el paraíso Francisco Morazán. También se encuentra el desvío de Danlí hasta Trojes, de 78 kilómetros. Y después viene el famoso corredor turístico, que este es con alto potencial de turismo, alto potencial de desarrollo económico, de agricultura, de comunitario, que va de la barca a Progreso, cuatro carriles, libramiento a Progreso, Progreso Tela, Tela a la Ceiba. Solamente ese sector tendrá sus 280, 285 kilómetros, verdad, todo el tramo hasta el libramiento que es nuevo, verdad, que tiene 18 kilómetros de longitud. Y, pues bueno, esto viene a generar desarrollo, viene a generar impacto también en un sector que es multiplicador de empleos, que es el sector construcción. Y, pues bueno, este tiene la particularidad también, este programa, aparte de las obras resilientes, que se van a hacer obras de mitigación, entre otros, es el componente de poder desarrollar proyectos de distintos tipos, como concreto hidráulico, mezcla asfáltica, cuatro carriles, libramientos. Entonces, esos componentes al final vienen generando valores agregados. Y un ejemplo tan sencillo como el que le voy a decir, aquel turista que llegue a San Pedro Sula, al Vía Morales, que se están invirtiendo 25 millones de dólares por parte del Estado, va a poder transitar saliendo del aeropuerto hasta Tela en 40 minutos, en 35 minutos. No va a tener que pasar por el casco urbano del Progreso, sino que va a agarrar el libramiento y cuatro carriles hasta llegar a la ciudad de Tela. Y si quiere ir a la Ceiba, pues póngale media hora más, en una hora, 10 minutos, va a estar de San Pedro Sula a la Ceiba, verdad. También esto va a potenciar un polo de desarrollo que fue la novia de Honduras por mucho tiempo, que fue una ciudad que iba en crecimiento y que últimamente, sobre todo los pasados 10, 12 años, se tomaron malas decisiones de gobiernos locales y gobiernos nacionales también, en ese sector que fue seriamente afectado por bandas, por narcotráfico, entre otros. Entonces, recuperar la Ceiba es una tarea de la Presidenta Xiomara Castro, y para eso están enfocados también, porque este proyecto originalmente llegaba hasta Tela. Entonces, la Presidenta presionó, presionó, y el directorio del banco dio la anuencia del sector que va al tramo carretero, que va de Tela a la Ceiba, que son 94 kilómetros. Al final es una operación grandísima y son proyectos que están listos para ser licitados, y pues solo esperamos que el Congreso lo mande al Diario Oficial de la Gaceta, se publique para empezar los procesos de licitación.